Los Papis R.A.S.I.T.E. El Grupo que Toca Padre Los Papis Cuando abras los ojos, ya estaré muy lejos No guardes la carta que te dejo en el burón No quiero que seas un testigo hiriente De este cruel fracaso, a pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que lloras Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En esa mañana Te dará cabida a otro amor Y el regalo que tanto deseabas Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás Esta noche Esta noche Llena de amor Llena de amor Y lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre Siempre Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abrirás los ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abran los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Oh 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 Gracias.